El candidato a la presidencia de la República Dominicana por el Partido Esperanza Democrática, PED, Roque Espaillat, arribó a la ciudad de Nueva York por el aeropuerto internacional John Fitzgerald Kennedy, acompañado por el doctor Ernesto Fadul, candidato a la vicepresidencia por esa organización, y además por Granfis Domínguez Trujillo, presidente de la mencionada organización política. La comisión del PED está compuesta por los doctores Roque Espaillat, el cobrador, y Ernesto Fadul, candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la organización para las próximas elecciones en República Dominicana. ...aquí dando por primera vez los pasos hacia la presidencia de la República con nuestro candidato presidencial. Tenemos a Roque Espaillat y el doctor Fadul, que es el vicepresidente, y nosotros estamos aquí para conquistar la diápora, para dejarles saber a todos los partidos tradicionales que no hay nada que buscar aquí en los Estados Unidos y en donde quiera que se encuentre un dominicano. Estamos aquí de pie para hacer el trabajo. No tengo dudas, no que si lo creo, es que estoy seguro que los dominicanos nunca van a votar por quienes ayer lo traicionaron y por el que está hoy, que hace igual o peor que los anteriores. Votar por ellos es hundir un pedacito de la patria, y este país está lleno, el país nuestro está lleno de gente buena. Bien, aquí estoy con ustedes, la comunidad que tanto aportan allá para ser presentes y contribuir con ustedes para el bienestar de ustedes, y que ustedes también le pidan a los que están en Santo Domingo, allá que hagan algo por ustedes, porque siempre no está haciendo nada por ustedes. F-Cave, los altos dirigentes del Partido Esperanza Democrática fueron recibidos por los dirigentes, militantes, amigos y simpatizantes de la organización política, para luego realizar una serie de visitas a los medios locales, seguido de una agenda de reuniones con quisqueyanos de la diáspora. Los apoyo porque creo en las ideas de nuestro líder, Ramfis Domínguez Trujillo, y ahora en nuestro candidato también, Roque Espaillat. Son dos titanes de la democracia. Considero que la obra de Dios ha estado en este proyecto, al unir a estas dos personas que están dispuestas a entregar hasta su vida por nuestra patria. Ellos son la verdadera tripleta que van a transformar y a restaurar nuestra patria, representado por el Partido Esperanza Democrática, PED, y nuestro líder por excelencia, el licenciado Ramfis Domínguez Trujillo. Todo por la patria. Tenemos la tripleta. Ramfis, Fadur y Roque. Por favor, dominicano, únete. Únete a esa gran lucha. Únete al patriotismo. Únete a la libertad verdadera de nuestra República Dominicana. La agenda hacia actividades consiste en encuentro con la prensa, reuniones con empresarios, profesionales, comunitarios y comerciantes para continuar dando a conocer el proyecto político. Señoras y señores, este es un asunto tan orgánico, tan natural, que la gente lo respiran y saben que este es el trío patriótico que viene a recatar la patria. Yo le dije a Roque, mira, lo único que yo quiero es inmigración y seguridad. Ya con eso yo estoy tranquilo. El recibimiento en el aeropuerto JFK de los llamados Tres Patriotas a Nueva York fue coordinado por el director de comunicaciones del P.E.B. Junior Betances. En Nueva York, Rafael Díaz les informó.